En su calidad de director del Hospital de Salud Mental, Roquetmundo López García, detalló que el suicidio siempre va acompañado de la ansiedad generalizada o la depresión. Estas sintomatologías llevan a la ideación y planeación suicida, por lo que hay que estar al pendiente de las personas cuando presentan estos síntomas. Es muy importante tener en cuenta que siempre va un lado de otra enfermedad, como puede ser ansiedad generalizada, depresión y ya se van uniendo este tipo de sintomatologías, como puede ser la ideación y la planeación suicida. Tiene múltiples factores en este caso, hay que estar muy al pendiente de ellos. Una de las cosas, por ejemplo, lo que está sucediendo es con los adolescentes, principalmente o con los adultos jóvenes, lo cual también hay una mala información, a pesar de que se está utilizando también mucho lo que son las redes sociales. Tomar en cuenta en este caso también que hay ciertos grupos o desafíos, por eso también es muy importante que con los menores de edad principalmente y las redes sociales, pues que los padres de familia estén muy al pendiente, porque empiezan o comienzan en este caso a poner retos, retos desde brincar, hay que correr o saltar este tipo de situaciones o hay que lesionarse. Entonces, eso es muy importante porque ya los padres de familia tienen que estar al pendiente de qué es lo que están visualizando ahora sí lo que son los menores de edad, o en este caso a sus pequeños, porque este tipo de redes sociales están abiertas a todo el público, dígase Facebook, YouTube, entre otras redes sociales. Rocket Mundo López mencionó que las personas se pueden dar cuenta de que alguien comienza a tener ideas suicidas al presentar cambios en el estado de ánimo, que lleva a la apatía, falta de apetito o empiezan a comunicar su tristeza a través de cartas o comentarios de despedida. Principalmente porque hay cambios en el estado de ánimo, el estado de ánimo principalmente hay una disminución, al presentarse esta disminución en el estado de ánimo, pues hay apatía, falta de apetito, ya no les interesa lo que comúnmente llegaban a realizar o simplemente las actividades cotidianas, es decir, al trabajo, a la escuela, hacer deporte, realizar ciertas actividades del día, ya no las hacen con esa satisfacción, sino es algo ya monótono para ellos, lo cual esto también es un punto de alerta o foco de rojo en este caso. Como el llanto fácil, el decir en este caso que para qué están en esta vida, que no tienen algún propósito, que nada más están cumpliendo por cumplir, entonces son focos de alarma en los cuales ya podemos decir que hay una sintomatología antes de que lleguen a consumar lo que es un acto suicida. La ideación y la prevención suicida es muy importante, ¿por qué? Porque lo empiezan a comunicar desde cartas de despedida o simplemente también en las redes sociales o por medio de mensajes de decir que se encuentran tristes, principalmente que el llanto que están presentando no lo saben controlar, que presentan ansiedad, que no se sienten cómodos en un lugar, principalmente, y es cuando se empiezan a alertar, principalmente lo que son los familiares o nosotros en el ámbito ya del sector salud. El funcionario estatal comentó que las personas que comienzan a tener los síntomas previos a las ideas de suicidio pueden ser atendidas en el Centro Integral de Salud Mental de Zacatecas, en el de Fresnillo y en el Hospital de Salud Mental del Estado. En Secretaría de Salud contamos con lo que es Isame Zacatecas, el cual se encuentra en la colonia Isabelica, el otro es Isame Fresnillo, que se encuentra en el Hospital General Fresnillo en la parte posterior y con nosotros en el Hospital de Especialidades de Salud Mental. Nosotros tenemos o contamos con el servicio de urgencias, consulta externa y hospitalización. El servicio de urgencias está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Todo el personal está altamente capacitado para determinar y detectar este tipo de padecimientos. Como le comento, por lo regular van aunados a una depresión, que puede ser depresión mayor o simplemente un trastorno depresivo, el cual conlleva este tipo de sintomatologías y tiene que ser oportuno el caso para poderlo detectar y poder brindar lo que es tanto la atención psicológica y en este caso, si es necesario, por el área de psiquiatría y farmacológica de la misma manera. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.